Bienvenidos querida audiencia del Kpop Hoy tenemos video bastante bueno Porque estamos hablando de Solhyun de AOA Ha donado 50 millones de Wons Obviamente para detener esta infección en Korea del Sur Pero bueno, lo interesante es que esta gran cantidad Por supuesto va a beneficiar a los médicos Y obviamente también para nuevas mascarillas Y eso que está super bien Por favor use el dinero para evitar la propagación de la infección en Corea Es lo que menciona la señorita Solhyun Y bueno, las EXOEL al igual que ARMY También han donado casi 13 millones de Wons A los esfuerzos de la prevención de esta dicha infección en Corea Por supuesto también hay que mencionar que las EXOEL Son un grupo de chicas ya un poquito más madurando Bueno, van madurando un poco más Y bueno, han sido por lo menos 10 mil dólares Y cosa que está muy, pero muy bien Igual ARMY también donó, digamos No una cierta cantidad, no estoy muy seguro Pero si las entradas que iban a tener en Seúl Todo ese reembolso Fueron para las mascarillas Y también ayuda a los médicos Para obviamente detener este brote Bueno, hablando también de Taiwan Por una parte la mamá de Sui habló Y confirmó que obviamente la señorita Sui de Twice Si está en cuarentena Es obligatoria esta porque serían 14 días Ya sabemos, ya explicamos las razones Ella no tiene la infección Pero por supuesto Taiwán son muy, pero muy estrictos Y obviamente se respeta Porque su país Han pasado por momentos muy difíciles También Taiwán Y es por eso que Sui no tiene ningún reclamo Además ella es de ahí Así que tiene que seguir las reglas nada más Así que chicos Estas serían las primeras informaciones Que tenemos para el día de hoy Para ti Y por supuesto No olvides suscribirte Activar la campana Y seguirme en Instagram Vamos a empezar Y el fundador y productor De la propia JYP Entertainment Park Jin Jung Anunció recientemente La entrañable noticia De dar la bienvenida A una de sus hijas A su familia Por supuesto Él afirmó Sabiendo que hay tantas personas Que luchan En estos días Debido al nuevo brote Es muy difícil Escribir algo así Pero Pensé que tenía que hacerle Saber esta noticia A todos Me acaban de dar Una hermosa noticia Una hermosa niña Dos años Seguidos Bueno A mí me dice Dos años seguidos De repente de felicidad Porque también ha tenido Otra hijita Ahora me convertí En padre De dos hijas Haré todo lo posible Para criarlos O bueno Criarlas Para que sean Buenas influencias En este mundo complicado Que buenas palabras Mi corazón Está pesado Por recibir esta bendición Cuando tanta gente Está luchando Desearía Que todos Podamos unirnos Para superar Esta crisis Un lindo mensaje Por supuesto Y lo que me ha gustado Mucho más Es que El señor Park Yung Menciona Que simplemente Quiere que sus hijas Ayuden Al mundo Influencian Al mundo De manera positiva Ojo No todos Hacen eso Simplemente Mencionan Tengo una hija Y se acabó Pero El señor Park Si Que tiene Más detalles De todo eso Y eso me parece Excelente Así que nosotros Por supuesto Con esta información Tenemos mucho más Y ahora tenemos A las novatas De oro De la JYP Entertainment Por supuesto It's Y Wanna Be La última canción De su álbum It's Me Pero bueno Muchachos Muchachas Ya tiene 4 millones De visitas Muy Pero muy bien Por las chicas Por supuesto Están alcanzando El millón De likes Y muchas personas Mencionan Que la canción Está muy Pero muy buena Por una parte Inicia fuerte Por otro lado El rap de Arbujín Junto a Char Young También Es una muy buena base Hay bastante potencia En la canción La coreografía No está Nada mal Porque tiene pasos Bastante fuertes Obviamente También tenemos Este ritmo Pegadizo De las chicas Y Lía Dando su Digamos Su encanto En lo que es La canción La manera de cantar De ella Es un poco más suave Pero se entiende Porque It's Es la diferencia Así que Muchachos Excelente canción Ya la presentaron Bueno La han presentado Varias 24 también La presentaron Me parece La verdad Me gusta mucho Yo les recomiendo Que la escuchen Que la reproduzcan Las veces que quieran Que le den like Si gustan Pero bueno Nosotros Por supuesto Con esta información Bastante alegre Continuamos Con más Ok chicos Tenemos que hablar De la señorita Rosé De YG Entertainment De Blackpink Se podría decir Pero es que Muchos Blink Están un poco Fastidiados Porque están reclamando A la propia agencia De Blackpink Que no ha aceptado Una colaboración Con un cantante Estadounidense Gallant Así es Gallant Es un artista De Estados Unidos Por supuesto Pero bueno No se sabe Por qué Se ha rechazado Bueno Según el 6 de marzo Gallant Realizó un stream En un directo A través de su Instagram Teniendo entre Los Digamos Entre el público A muchos Blinks Quienes Le preguntaron Sobre la posibilidad De una colaboración Con obviamente Rosé La cantante Neozelandesa De Blackpink Entonces Ante esta pregunta Gallant respondió Indicando que Aunque no aparecía Alguna respuesta De Rosé La verdad Las propias agencias No había Una buena relación Entre compañías Por ciertas personas Y debido a este tipo De cosas Por no tener Digamos Alguna empatía O tal vez Tienen alguna discusión Obviamente No llegó A nada Por supuesto La respuesta De Gallant Se centró En el disgusto De algunos Fan Doom De Blackpink Y obviamente Muchos de ellos Se han agarrado Contra la agencia YG Por supuestamente Rechazar Esta nueva Colaboración Por supuesto También O sea Iba a haber una Colaboración Pero al final No pasó nada Según Este tipo De informe Pero bueno Lo interesante Es que Algunas personas Me pasaron Esta información Querían que yo Lo confirme Parece que Si es cierto Pero lamentablemente YG Siempre pagando Los platos rotos De este tipo De cosas La verdad No sabemos Si echarle la culpa O no Porque también Hay que comprender Que hay cosas que hacer Sabemos que Tienen El Bueno Tienen programado Realizar Este Nuevo Álbum Supuestamente También va a venir Una colaboración Con Dady Gaga Quien sabe Pero bueno La verdad Simplemente A esperar Más información Y nosotros Continuamos Como lo dije Ayer Fue el cumpleaños De Taichung Así es Muchos celebraron Esto Pero lamentablemente Taichung Ha perdido A su padre Hoy mismo Y esto Si es que Es lamentable Porque Se supone Que el día De ayer Estaba muy feliz Y hoy Con una Lástima Con una Pena Ha perdido A un gran Familiar Que la vio Crecer Pero Que podemos Hacer Nosotros Simplemente Darle El pésame Ya sea En twitter Ya sea En su instagram Incluso Porque No estoy Muy seguro Lo que te voy A decir Porque Se supone Que Iba a salir La canción Happy Así es Estaba programada Para hoy Creo Pero lamentablemente Se va a retrasar Por el dolor Que está pasando La señorita Taichung Hay que respetar También ese detalle Bueno Nosotros Continuamos Con más Tenemos A este muchacho Que es bastante Conocido Ken Daniel Regresará Este 24 de marzo Con el primer Mini álbum Sian Mi primer mini álbum Para este 2020 Por supuesto La verdad Ya lanzó Un teaser Ahí podemos ver La fecha Incluso también El horario De cuando se estrenará Obviamente El álbum Y también El próximo MV Por supuesto Es una trilogía De sus anteriores Álbumes Y la verdad Se espera Una gran sorpresa Hay que darle Todo el apoyo Y obviamente Hay un gran desafío Para Ken Daniel Con este tercer álbum Genial Por supuesto Nosotros Continuamos Con mucho Más Quiero agregar Una cosa Que es sobre El tema de Rose Que no lo pude decir Hace ratito Es que Por una parte Siento que La propia YG Está perdiendo Oportunidades Porque Si tenemos A Rose Y a un Cantante Conocido De Estados Unidos Obviamente Va a beneficiar Mucho a la empresa ¿Han visto Como está En acciones? Yo lo mostré Hace unos días Ahora mismo No te lo puedo decir Pero hace unos días Yo dije Tiene 26 mil Wons Por acción O bueno Es un aproximado Y estos son como 22 dólares O sea Es poquito Entonces Creo que está Perdiendo Oportunidades Creo que le está Haciendo daño A Rose Porque le prometió También El solo Y no lo hace También Están esperando Chisoo Chisoo Y Lisa Y Lisa Para ello Aunque Lisa Realmente Podría ser La última ¿Por qué? Porque es la más popular Por supuesto Es la que tiene Más seguidores En Instagram Es la que Tiene un canal Propio En YouTube Así que Tiene la popularidad Asegurada Y ella puede Esperar Así sean 10 años Igual El Envy Solo De Lisa Va a ser radical Va a ser muy bueno Así que No hay apuro Con ella Lo que si hay apuro Es con Rose Y Chisoo Pero este desgraciado Como Ha cometido Tantos Digamos Tantos errores Así es No puede Por sus errores Del pasado No tiene el dinero Suficiente Parece Para hacer Colaboraciones Y pone excusas De que Ay No hay buenas relaciones De verdad O sea Tal vez Puede que Tenga razón Por una parte Pero olvídate de eso Haz que tu artista Crezca Y hazle más popularidad A Blackpink Pero Parece que Su jugada Es Los muñequitos O las muñequitas Las figuras de acción De Blackpink Y si No está mal Esa idea Pero sería mucho mejor Escucharlas Ellas son artistas Ellas son cantantes Ellas son bailarinas No son modelos Un equivoco Bueno No sé si se pronuncia así Un equivoco O simplemente un error De poner A Blackpink Entre cuatro integrantes A Italia A Francia A Estados Unidos A Corea Por separado Y así se pierde el tiempo Por una parte Si Da promoción a las chicas Si está bien Chévere O bueno Hubieran aprovechado La canción De De Galaxy Samsung O de Kia Para ellas No pensaron en eso La verdad Cada vez Está peor Esa agencia Las acciones Como te digo No sé cómo irán Ahora mismo Pero de verdad Es bastante fastidioso Y yo me disculpo Por Tal vez Extender este tema Pero tenía que decirlo Porque No es posible Que a las fanáticas Y a los fanáticos De Blackpink Les hagan esperar Un año Para una Canción Para una Para un Para un solo MV Para un solo MV Espero que este año Sea Sea El 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 que veamos Por lo menos Tres MV Porque está En alarma Está en alarma Esto Pero bueno No lo sé Ya depende De cada persona En creer Las palabras De YG O no Yo no les puedo decir Aunque ya les He mencionado Tantas pruebas Pero hay gente Que todavía Respeta YG Pero Tito Ha cambiado de SIO La verdad ¿Crees que ha cambiado De SIO? Ese hijo De su madre Se sigue reuniendo Con Rose Con ACMO Con los integrantes De Winner Con Icon Se supone que ya no está Se supone que ya no está Pero se sigue reuniendo Los han agarrado De idiotas A muchos De los links A muchos De los fanáticos De Icon Y a muchos De los fanáticos De Big Bang Los han agarrado De idiotas Porque ese pata No se ha ido Y me disculpa Por la frustración Pero es que Está haciendo mal Las cosas Con una chica Y no bueno No con una chica Con todos sus artistas El productor Y que le ha afectado Y que le ha afectado Por ello Se quiere Bueno Digamos salir De ese contrato Que ya Felizmente Va a concluir En abril Y bueno No sabemos Que pasará Con las chicas Tal vez Ellas van a continuar Así es Porque les desea Toda la felicidad Día a día Que obviamente También ha disfrutado También con Obviamente Estas victorias Que ha tenido El grupo de chicas Proyecto Pero aún así De otra forma Vamos a continuar Con ya Bueno Simplemente La despedida Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Espero que te haya gustado Este video Gracias Y bueno Disculpen por las últimas Palabras que dije Pero es que De verdad Es un pésimo trabajo Que está realizando YG Pero bueno En fin Nosotros Nos vemos Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos